Pues muy buenos días, todavía hay que eche el pancingo, el gobernador ha tenido muchas actividades, en fin, la escuela de la casa, un buen ejemplo para la gente que es formada en las filas de una institución seria. Pues para no robarnos la entrevista, o si empiezo a hablar, pues ya que caso tiene, pues platiquen usted qué le pareció este trabajo, señor gobernador, en el cual fue usted dar testimonio de estos eventos tan importantes, en el cual usted es un diputado cercano al gobernador. Bueno, yo pienso y como lo he terminado y lo he dicho, sí, Guerrero tiene un gobernador que cumple, sí, el gobernador en su campaña hizo compromisos, sí, con los ciudadanos guerrerenses, y hoy día a día, sí, se están cumpliendo esos compromisos, entonces es muy importante para el Estado de Guerrero, sí, y no nada más en materia social, sino en materia turística, sí, en materia educativa, en todos los ámbitos, el gobernador está cumplido. No, es muy importante, se está sacando recursos de no sé dónde, está haciendo una labor extraordinaria, Dafe es su esposa, está haciendo milagros, pero está atendiendo en este acto, en los discapacitados, los últimos en ser volteados a ver, les está volteando a ver, que es muy importante, está volteando a ver a las colonias más marginadas, como Colonia Zapata, Colonia Renacimiento, las colonias de la periferia de Chilpancingo, y tengo entendido que también ha ido a Taxco, entonces, pues ha sido mucho la obra, señor, usted, este, algo que quisiera agregarnos de todo este gran trabajo que está haciendo. No, pues, este, reconocerle el trabajo al señor gobernador y a su esposa, ¿verdad?, porque eso es lo que Guerrero necesitaba, ¿verdad?, y a mí me da mucho gusto, ¿verdad?, ser parte del equipo de un gran gobernador, un gran hombre, un gran ser humano, un hombre que conoce, tiene la experiencia, ¿sí?, y aquí lo está demostrando, ¿verdad?, y una de las cosas más importantes que tienen ellos dos es que verdaderamente tienen la vocación de servirle a los guerreros. Una cosa muy importante, señor, ¿qué opina de este gobernador que, a diferencia de otros gobiernos sometiendo nombres, va a tener votos que ofrecer?, porque en el momento que negocia, pues se gana la gente, y la prueba está que ha habido eventos en que le han dado su apoyo, y hemos hablado con los transportistas, hemos hablado, los mínimos son los que podemos tener una negación, pero todos hablan muy bien, la ciudadanía habla bien, señor gobernador, ¿qué opina de este gobernador que va a poder dar votos en estas campañas del 2012 que ya están a la puerta?, y que él, pues pienso, como siempre va a tener, va a ser un voto decisivo, ¿qué piensa de esta labor?, que ha evitado explosión social con los maestros, que ha visto los problemas de los maestros, a tal grado que ha ido y ha dado testimonio, que ha ido a sacar a los muchachos en huelga de hambre en un zócalo de Acapulco, donde nadie, qué esperanza es que un gobernador fuera un zócalo de Acapulco, a quitar a los muchachos y a buscar la manera de resolver ese problema social, y él, hasta los pequeños detalles se ve, ¿qué opina la posibilidad de que va a llevar una gran cantidad de votos en este 2012? Bueno, yo creo que lo que ya lo ha estrenado el señor gobernador, ¿verdad?, y lo que están en todos los partidos, ¿verdad?, yo creo que Guerrero necesita de los mejores hombres y de las mejores mujeres y de los mejores jóvenes, ¿verdad?, gente que tenga la ocasión de servir y que quiera servirle a sus municipios, que quiera servirle a su estado, eso es muy importante, y para eso el señor gobernador tiene una gran visión. Gracias, señor. Pues algo que quisiera mandar también para... El transporte. El transporte, muy importante. El transporte, ¿qué usted representa? Bueno, pues nosotros como comisión nos vamos a reunir el próximo martes con el director, nosotros estamos coayudando todo a lo que corresponde al poder legislativo con la comisión, hemos seguido la misma dinámica que la comisión ha tenido durante estos dos años y medio, ¿sí?, hemos buscado la concertación, hemos buscado el diálogo con el poder ejecutivo, ¿sí?, y de esa manera dar resolución a los problemas y que no se crea el problema sociocultural. Yo creo que cuando hay diálogo y hay concertación se pueden lograr las cosas, ¿sí?, para que el transporte del estado salga adelante, ¿no? Y esa es la textura que ha mantido la comisión y la textura que vamos a seguir manteniendo. Pues señor, muy bien. ¿Algún mensaje para redes, además allá de nuestras fronteras, Canadá, Europa, Estados Unidos, más de un millón de gentes, tanto la plataforma del señor Aguirre como la del PRI, pero los que abarcan, varios millones de pesos que son amigos en Facebook y en Twitter, ¿algún mensaje para todos ellos? Claro, decirles, ¿verdad?, con mucho orgullo, ¿verdad?, Guerrero tiene un gran gobernador, ¿sí?, tiene una gran presidenta del DIF, ¿sí?, y que Guerrero está avanzando y va a seguir avanzando, ¿sí?, en el progreso. Eso es lo más importante y que le tengamos confianza a nuestro gobernador, a nuestra presidenta del DIF, ¿verdad?, su señora esposa, ¿verdad?, y que lo apoyemos, lo sigamos apoyando y sigamos apoyando a todos los ciudadanos de la red. ¿Su nombre y cargo, por favor, señor? El diputado Juan Manuel Saidi, el diputado local por el décimo distrito. Gracias, señor.